En las últimas horas se confirmó que la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Geber, por los delitos, por los homicidios que se están registrando en nuestro país, tiene fecha a confirmar, será el 28 de junio a las 10 de la mañana. Y el miembro interpelante será el diputado del MPP, Sebastián Maldormir, que está en línea con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un saludo para ti, para la audiencia, un gusto estar acompañando la mañana oriental. El gusto es nuestro. Maldormir, ¿cuál es la postura, la posición que asume el Frente Amplio como para llamar a sala, en este caso, al ministro Geber? La principal motivación para la interpelación es que la preocupación por el aumento de homicidios en el año 2022, que fue un 25% más que el año anterior, en el 2021, que esa tendencia se sigue sosteniendo este año, por más de que desde el Ministerio del Interior se diga que, bueno, que en los primeros meses de este año bajaron algo los homicidios. Nosotros entendemos que estamos dentro de una situación de muertes violentas muy impactante a nivel de la sociedad y eso lo marca también la sensación que tiene la gente cuando dice que el principal problema que está enfrentando hoy el país es justamente el tema de la inseguridad. A eso también le sumamos lo que tiene que ver con la evaluación de la gestión del ministro, que se lo ve claramente desbordado por la situación de inseguridad en el país, por más de que nosotros hacemos foco específico en la cuestión de homicidios, porque esto es lo que contrasta y lo que contradice mayormente la versión del gobierno de que todos los delitos bajaron. El año pasado los homicidios aumentaron, los hurtos también aumentaron, si bien un 1% aumentaron también, y todo esto genera una preocupación que impacta sobre todo en los territorios y en los barrios más vulnerables de nuestro país, ¿verdad? Ahí hay una situación en la cual nosotros no nos explicamos por qué desde el gobierno y desde el ministerio se insiste con que hoy se está más seguro que en el 2019, que es el último año con el cual el ministro suele compararse, ¿verdad? O sea, decirle a la gente que casi que no tiene razón para tener temor o para sentirse insegura, nos parece que no es una forma correcta de tratar un tema tan sensible como es la seguridad pública. Y del otro lado, algo que nadie puede dejar pasar es el aumento de un 25% de homicidios en el 2022, que es impactante porque si nosotros nos retrotraemos a periodos anteriores, bueno, al ministro del Interior del Frente Amplio se le interpelaba por un aumento de 7% de homicidios. Yo me pregunto qué harían hoy con un 25% como fue lo del 2022. Y cerrando, esta interpelación debió haber sido en el mes de abril, o enseguida después de turismo, digamos, el tema es que como se atrasó toda la discusión de la reforma a las jubilaciones en la Cámara de Diputados, debimos terminar primero ese preso, a mí me tocó coordinar el trabajo del Frente Amplio en la Cámara de Diputados de esa comisión, y bueno, todo fue dilatando el abordaje de algo que ya nos preocupaba desde fines del año pasado, que sabíamos que los datos de homicidios que se iban a informar por parte de las autoridades marcaban un aumento muy importante en Montevideo y en todo el país. Ese dato que da usted, diputado, es relevante de cuándo se comenzó a pensar en esta interpelación, porque da la impresión de que analizar ahora la cantidad de homicidios que hubo en 2022 cuando pasaron seis meses llama la atención. Sí, por eso nosotros en la moción de interpelación hablamos de los dos periodos, ¿verdad? O sea, del 2022 y lo que va del 2023. Lo que nosotros vemos es que las tendencias de estos primeros cinco meses están muy parejas, están muy próximas a lo que ya fue un año malísimo como fue el año pasado. Entonces, lo que vemos es que desde el Ministerio del Interior se suceden o se repiten que están elaborando un plan y ahora están instrumentando un plan y ahora van a desarrollar otro plan. En mayo del año pasado, este debate, en un mes que fue terrible por la cantidad de muertes violentas, en mayo del 2022, el ministro fue a entregarle al presidente de la República, a la Torre Ejecutiva, un plan para contener los homicidios. Bueno, 2022 cerró con 383 muertes violentas. Y eso según los datos del Ministerio del Interior. Según los datos de Fiscalía fueron 388. Bueno, eso es otro tema que le queremos preguntar al ministro. ¿Por qué pasados tres o cuatro años, o ya transitando el cuarto año de gobierno, sigue habiendo una diferencia entre los números que maneja Fiscalía y los números que maneja el Ministerio del Interior? Bueno, nosotros vemos que este año sigue más o menos exactamente en la misma línea que lo que fue el año pasado, que fue tremendo el aumento, ¿verdad? Esa es la explicación. Y después, lo que mencionaba anteriormente con respecto a la sucesión de planes, marchas y contramarchas, ahora parece que estamos esperando el acuerdo de esta estrategia por la seguridad integral, que es esa mesa interpartidaria en la cual el Frente Amplio también participa, pero que en la cual algunos socios del propio oficialismo, de la propia coalición, han manifestado varias dudas, ¿no? O incluso han adelantado que algunas de las medidas que están ahí no están de acuerdo. Bueno, ese es otro elemento. Es decir, este nuevo plan, esta nueva estrategia, significa que los planes anteriores fracasaron, cómo se evaluaron, ya no se aplican más. Entonces, esas marchas y contramarchas, ese es justamente lo que nosotros queremos consultarle, no para que nos responda solo a nosotros, al Frente Amplio, sino sobre todo para que se le transmita a la ciudadanía si esta situación se va a poder revertir, o si se ve que, bueno, que la situación ya ha superado las planificaciones del Ministerio del Interior. Recordemos que el ministro tiene como una frase muy presente, que es, bueno, este homicidio no se pudo prever, o este tipo de homicidios no se pueden prevenir. Es decir, nosotros entendemos que eso no puede ser manifestado como respuesta recurrente por parte del Ministerio del Interior, que es la cabeza más importante del gobierno al mando de la Policía Nacional. Diputado, ¿cuándo se definió efectivamente el llamado a sala? Se lo pregunto porque ha surgido casi concomitante a lo que fue el asesinato del gerente de Tata en Parque Rodó, y muchas personas han atado una cosa con la otra. ¿Cuándo fue que se definió efectivamente? Porque si no, tal vez mucha gente puede suponer una cuestión de oportunidad también en esto. Nosotros ya habíamos manifestado que la interpelación se tenía que hacer a fines de abril. Enseguida que estaba, ya habíamos visto que terminaba el debate de la reforma jubilatoria, yo propuse en el MPP, que es mi sector, que trasladara a la bancada de diputados del Frente Amplio la necesidad de interpelar al Ministro. Cuando termina el debate de la reforma jubilatoria, en la última semana, ante el primero de mayo, nosotros insistimos nuevamente, la bancada se tomó 10 días para resolver, y ahí ya nos llegamos casi a mediados de mayo. También se discutió esto en la mesa política del Frente Amplio. La resolución final se tomó entre mediados y fines de mayo y tuvimos que esperar para proponerlo en la primera sesión ordinaria de junio. La primera sesión ordinaria de junio fue el martes y la segunda sesión ordinaria de junio fue el miércoles, que fue cuando presentamos explícitamente, concretamente, la moción de interpelación el día de ayer. Pero se resolvió a mediados de mayo y el planteo lo venía estudiando la bancada desde mediados de abril. O sea que usted descarta, en ese sentido, por el proceso que está explicando, que haya oportunidad entre una cosa y la otra. No, pero no solo que lo descartamos, sino que claramente nosotros no vamos a hacer referencia a ese hecho trágico, ¿no? Porque es terrible, una muerte horrible de un trabajador, de un padre de familia. O sea, a nosotros nos preocupa esa muerte, pero nos preocupan todas las otras muertes de trabajadores que sufrieron una rapiña violenta y que perdieron la vida, de las que hubieron muchas este año, ¿verdad? No fue el primer, lamentablemente, no fue el primer trabajador o trabajadora que falleció víctima de un delito violento, de un crimen violento. Lo que pasa es que el ministerio también, o el ministro, sale a dar una conferencia de prensa al otro día diciendo, este homicidio lo vamos a poner todas las energías en resolverlo. Está bien, es lo que tiene que hacer, pero yo me pregunto, y todos los otros que se han sucedido en los últimos meses y que no merecieron una conferencia de prensa, ¿qué pasa? Porque yo ahí además voy a ver los datos del propio observatorio del Ministerio del Interior y me encuentro con que de todos los homicidios que se cometen en el país se resuelve solo la mitad. Entonces, ¿cómo entiendo que el ministro salga a una conferencia diciendo, bueno, a este sí le vamos a poner toda la batería, todas las energías para resolverlo? Cuando una víctima, o todo lo que hay detrás de una muerte violenta, ¿verdad? Y no se realiza una conferencia de prensa para anunciar cómo se va a investigar o cómo se va a resolver, ¿qué significa para esa persona? ¿Que no van a ponerse todas las baterías para resolverlo? Bueno, nosotros entendemos que la señal que se dio fue equivocada y no queremos hacer política, yo no voy a discutir en base al asesinato de un trabajador del supermercado, no. Yo voy a hablar en general de la situación de las muertes violentas en el país y cómo se puede sostener desde parte del principal referente en el gobierno en esta materia que hay homicidios que no se pueden prever. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchos planes que se deberían estar instrumentando y que se aclare claramente, que se aclare explícitamente en el Parlamento si las cosas que se venían haciendo hasta ahora no dieron resultado y cómo se evaluaron. Yo me pregunto, ¿todo lo que contenía la ley de urgente consideración significa que fracasó? Recordemos cuando decían la seguridad mejoró, los índices de hurtos y rapiña bajaron gracias a la LUCO, que era lo que se decía vamos a apoyar a la policía y el aumento de penas. ¿Significa que ese plan ya ahora no funciona más? Bueno, de ese tema nadie habla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en definitiva cuando se estudió el tema de la LUCO y cuando se colocó esa baja de delitos del año 2020-2021 que era debido a la pandemia por la reducción de la movilidad de la gente, bueno, se hizo ver que ese era el éxito de la nueva política de seguridad del gobierno. Bueno, terminó la pandemia, los homicidios aumentaron un 25%, hay datos de hurtos y rapiñas que también aumentaron, Francisco, yo lo estuve viendo en estos días, por ejemplo, los hurtos el año pasado aumentaron un 1%, ¿verdad? Pero hay departamentos del país que aumentaron un 40% o un 50%, te puedo decir, en Soriano aumentaron un 40%, en Tacuarembó aumentaron un 50% los hurtos, las rapiñas que son los hurtos con violencia, si yo saco Montevideo y Canelones y hago de cuenta de decir, saco los números, las denuncias de rapiñas de Montevideo y Canelones, bueno, en todo el resto del país en el 2022 las rapiñas aumentaron un 10%, entonces, como estos números son desagregados y quedan disimulados en promedios nacionales, y claro, ahí sale a hablar o el ministro o el secretario de presidencia y dice, todos los delitos bajaron. Ahora, yo me pregunto, para un departamento en el cual los hurtos, las rapiñas y los homicidios aumentan, y eso está en los propios datos del Ministerio del Interior, ese departamento o la gente que vive ahí se siente más segura o menos insegura, o se siente mejor que en el 2019 que es la otra gran comparación que se hace, bueno, esas discusiones hay que darlas en función con tiempo, porque también lo hemos llamado al ministro el año pasado dos veces a la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados que yo integro y él va, habla una hora y media, nos deja media hora para hacer algunas preguntas, se levanta y con toda su delegación y se va. Bueno, nosotros dijimos, bueno, ya no lo llamamos más a la Comisión la próxima vez que venga, que venga una interpelación o alguna Comisión General para profundizar en estos temas. Ahora, lo cierto, diputado, es que el Ministerio lo presenta, lo da, lo hace público los datos de la Comisión de los principales delitos y en esos datos que sí, obviamente, son nacionales, se advierte una caída en casi toda la Comisión de esos delitos. Por ejemplo, en el primer trimestre de este año 2023 versus el primer trimestre de 2022 hubo un 7,9% menos de homicidios, un 5,8% menos de hurtos, un 2,6% más de rapiñas, un 4,3% más de violencia doméstica y un 11,4% menos de abigeato. ¿Cómo debatir justamente estos datos que son oficiales presentados por el observatorio con lo que usted decía recién de que el ministro y la gestión está desbordada? Y bueno, para empezar, quiero usar una palabra técnica, un poco, si bien hace mucho tiempo que dejé la facultad y terminé mi carrera, igualmente voy a hacer una cosa poco profesional. no existe presentar datos de un trimestre, así te lo digo. ¿Por qué? Porque hay estacionalidad, de repente enero, febrero y marzo tiene una determinada circunstancia que hace inviable compararlo con el mismo trimestre del año pasado, o sea, hay circunstancias diferentes porque entre otras cosas las políticas que se aplican en un momento y otro de repente son distintas. Hay algunos de esos datos que los tengo que analizar mejor, yo no creo que hay algunos datos ahí que me parece que hay que mirarlos con un mayor detenimiento. Yo voy al dato del último año, que es un periodo determinado de 12 meses y estos datos que yo te acabo de mencionar son salidos del propio observatorio, ¿verdad? Yo lo que observo, no vamos a hacer una discusión de números, aunque sí va a estar fuertemente centrada en cómo se... Sí, va a estar presente indudablemente. ...cómo se analizan esos números porque claramente hay diferentes perspectivas. Lo que yo rebato es no estamos más seguros que en el 2019, estamos igual o peor y lo que está diciendo el gobierno es exactamente lo contrario. Y cuando dice lo contrario, no me rebate a mí, no rebate al Frente Amplio, no rebate a la oposición. Se está poniendo enfrente a la sensación que tiene la gente que te dice que el principal problema que hoy enfrenta el país es la inseguridad por encima del empleo, por encima del salario, por encima del agua, que te dice que el peor ministro evaluado, la peor evaluación de un ministro es la del ministro del interior dentro de todo el poder ejecutivo, que te dice que en las reuniones esas que nos convocan en los barrios que se han realizado decenas, hice una sistematización de todas las reuniones del último año y medio sociales por el tema de inseguridad, han sido convocadas en todo el país y atravesando todas las clases sociales, desde la Cámara Empresarial de Maldonado hasta un conjunto de vecinos en el barrio en Barros Blanco o en Punta de Rieles. Toda esa gente que se junta, que tengo más de 60 o 70 reuniones, digamos, donde la gente se manifiesta que está preocupada, eso no es sensación térmica, eso es realmente lo que la gente pierde un par de horas de su tiempo para ir a decir me siento inseguro, no tengo respuesta a la policía, la gente ya no denuncia porque siente que siente miedo con la denuncia, siente desconfianza con respecto a trasladarse a una seccional hacia una denuncia, sabe que si denuncia un hurto o una rapiña es casi imposible o muy difícil que le devuelvan lo que le arrebataron porque el índice de aclaración de los hurtos y las rapiñas es mucho más bajo que los homicidios. Entonces, eso ya habla que el abordaje que está manifestando o que está manejando el gobierno yo creo que es equivocado porque se están enfrascando en discutir con nosotros y en compararnos con las gestiones anteriores cuando lo que le tiene que dar es una respuesta ahora a la situación de inseguridad de la gente. Para eso la interpelación es una buena herramienta es un buen momento para debatir estos temas y además si termino para ver el apoyo que tiene el ministro hoy. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, vamos a ver porque ¿Entiende que puede haber grietas en el apoyo al ministro? Yo creo que hay grietas y eso no va a quedar manifestado el 28 de junio ya hay grietas y hay gente que dice yo estoy preocupado con la situación de inseguridad lo dice Cabildo Abierto pero también lo dicen diputados del Partido Colorado como subía desde otra perspectiva pero también dicen que están preocupados es decir antes de preguntarle al Frente Amplio que ya sabemos cuál es la opinión que para nosotros la situación es mala en materia de seguridad pública hay que ver cómo es el apoyo que tiene este ministro y esta gestión desde la propia coalición de gobierno. Bien Diputado una última pregunta y brevemente porque estamos un poco ya pasados en función de lo que va a ser el llamado a sala de los datos que ustedes advierten de entender que el ministro Geber es el peru evaluado y que la gestión está desbordada ¿creen que Geber debería dar un paso al costado? Sí el Frente Amplio ya manifestaba no en esta oportunidad sino ya viene del año pasado que el ministro debería renunciar pero no la inseguridad pública no va a mejorar solo con el cambio de ministro lo que tiene que cambiar es la política de seguridad porque podemos traer cambiar al ministro Geber con el cual tenemos una buena relación incluso cordial pero entendemos que acá estamos hablando de política por más que cambie un ministro si no cambia la política y no cambia el abordaje con que se está tratando el tema la situación no va a mejorar nosotros no solo vamos por un cambio de autoridades al frente del ministerio interior sino por un cambio de política de seguridad pública que le devuelva un poco de tranquilidad a la gente Sebastián Maldomir diputado del Frente Amplio MPP gracias por haber estado otra mañana con nosotros gracias a ustedes estamos a las órdenes para cuando sea necesario gracias a ustedes Gracias.